¿Dioxanos y dioxolanos en el agua de Aysa? Por contaminación industrial sería el olor y sabor extraño en el agua de Aysa. El olor a aceitunas en el agua se debe a los contaminantes dioxano y dioxolano. Así se probó en investigaciones científicas reunidas por TerraTox News. La ciencia estudió en diferentes partes del mundo algunos de aquellos incidentes por mal olor y gusto en el agua corriente denunciados por los propios usuarios. La identificación química exacta de los contaminantes es la siguiente. Dioxanos, CAS número 768581. Dioxolanos, CAS número 4359460. Cinco pruebas científicas Fue suficiente un esfuerzo de curiosidad para encontrar estas cinco pruebas científicas que hace tiempo dilucidaron el misterio del agua corriente con olor a aceituna. No se necesitó acudir a un fiscal ambiental para buscar y dar con estas cinco pruebas científicas que por otra parte y a la fecha son informaciones que integran el especializado conocimiento técnico empresarial de los concesionarios de todo el mundo. A continuación, compartimos el acceso a las cinco pruebas científicas. Conclusiones científicas coincidentes Además de coincidir en cuanto a los contaminantes dioxanos y dioxolanos como causantes del olor a aceituna en el agua, los científicos también concuerdan en indicar la actividad productiva que contamina el río y los métodos de potabilización preventivos y adecuados del agua corriente. Un saber existente y disponible hace tiempo Estos estudios se publicaron hace décadas, en su mayoría en idioma inglés. Fueron subidos a la web y los encontramos disponibles con acceso abierto y gratuito. Este medio tuvo un obstáculo insalvable en la falta de presupuesto para acceder a otros trabajos científicos colorados en la web, pero de acceso abierto no gratuito. ¿Qué dirá Aiza sobre estas cinco pruebas? Expuestas las causas, todos los 10.713.262 habitantes en la concesión de Aiza merecen escuchar alguna explicación. Sin embargo, se ignora si los responsables de Aiza conocían y evaluaron estas pruebas. Tampoco se sabe si Aiza dará alguna respuesta ahora a partir de la divulgación de esta información. Los antecedentes en Argentina Históricamente, su antecesora registró en 2003 un incidente con el mismo olor en el agua y los mismos contaminantes. ¿Puede desconocerse ese dato especialmente cuando los incidentes por este tipo de olor se vienen repitiendo desde 2019 durante la presidencia del ingeniero sanitarista inglés, eh? Un detalle vital, aquí ya ves, el laboratorio logró saber que dioxanos y dioxolanos enmascaraban un tercer contaminante muy peligroso y carente de olor. Hoy, ¿se repite la situación del mismo modo? Sigue este tema. Acceda a TerraTox News, nuestro blog, y encontrará novedades sobre dioxanos y dioxolanos. ¿Afectan la salud y el medio ambiente? Se arregla hasta 20 km de monthe. Entrencia para surgir o algo de ello de agro queăm e rote trees. Ya momentum será aquel que江u acqu kleinen, cuantos.